La apariencia tenía el fútbol en los 2000, físico de oficinista, pelo raso, botines negros y sin tatuajes. Ni rápido, ni fuerte, ni ágil. Simplemente el último 10. Esta es la historia de Juan Román Riquel. Nació en Don Torcuato en el 78 en una familia humilde y fanática de Boca. En su infancia respiró el aire más puro del potrero, que de grande le soplaría en la cara al mundo entero. Club Parque y Argentinos Juniors lo formaron, River lo quiso, pero su gambeta era de oro. Azul y oro. En un presagio casi mágico, la bombonera lo ovacionó el día de su debut. Como si los hinchas supieran que en su pie escondía las noches de gloria por venir. Heredó la 10 de Maradona, salió campeón de Argentina, salió campeón de América, salió campeón del mundo. Los galácticos del Real Madrid, testigos en primera fila del arte de jugar a la pelota. Volvió de Tokio y sacó a Boca campeón de América de nuevo y volvería 6 años después para hacerlo por tercera vez. Desafió al poder con un par de botines negros, Barcelona o cómo desperdiciar un talento que es lo mismo, Villarreal y el sueño de las noches europeas. Campeón sudamericano y mundial sub-20, se volvió olímpico con Messi en Pekín. Pero Boca, siempre Boca, convirtió a la bombonera en el patio de su casa. El último ejemplar de una especie en extinción. Mate, asado y fútbol. Juan Román Riquel. Juan Román Riquel.